Los dominicanos nos levantamos con las siguientes precauciones. Las mascarillas son obligatorias. El toque de queda de lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. El metro, teleférico y Omsa operarán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El transporte público operará por debajo de su capacidad para garantizar el distanciamiento. Personas con síntomas de gripe o fiebre deben consultar a su médico. Personas mayores de 60 años, VIH positivo, con insuficiencia renal, tuberculosis o cáncer se quedan en casa. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95, además, filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú.